Hola Rojo Hola, mi nombre es Gabriel Inés Cilade Ella es mi profesora Claudia Meño Y queremos arreglar nuestra biblioteca de más jóvenes vengan, tengan un espacio para leer estudiar y sean un lugar nuevo que da para ellos ¿Cómo ven? Esta es la biblioteca Aquí les está entendiendo que nosotros pedimos videos Aquí están los libros en la mesa donde nosotros venimos a estudiar Ahí están los libros para leer y ahí lo de especialidad Espérate Y ahí lo de especialidad Más para acá hay una sala de internet En esta, acá los niños tienen a buscar por internet Si no tienen internet en su casa y a revisar todo Y este espacio aquí como no se ocupa Yo quiero convertirlo en una en una biblioteca Ahí quiero poner muertes con revistas y los trabajos que haremos Hacer mesas cada una con cinco días y así hacer un lugar y que los niños intensiven a un día de la biblioteca Llegar y leer La idea también es hacer una biblioteca Muchos de nosotros los profesores nos gusta mucho hacer trabajos interactivos sin dinámicos videos trípticos distintas cosas que son muy bonitas y generalmente los niños las tienen de vuelta y la idea es poder exponer esos trabajos de manera que los niños puedan venir y puedan ver los trabajos de sus compañeros En el caso de los videos es que ellos puedan verlo en esta pantalla gigante y puedan compartir las experiencias de los distintos tipos de videos que realizamos en los módulos También la idea de acá es poner un sillón de manera que sea más acogedor y que sea mucho más cómodo para las chicas y que sea un ambiente como una pieza de estar de manera que ellos se puedan apuntar acá y puedan disfrutar de cada una de estas cosas de especialidad que queremos formar como franquear Gracias, está mi niña Yo quiero hacer este proyecto porque hoy en día hay como muchos jóvenes que no toman las cosas que no les importa y ustedes ven ni sus teleras ni sus patas como enfocadamente y yo quiero hacer esto para que los jóvenes se introduciben a venir para acá y estar en un lugar público y por eso yo quiero hacer esto para que todos aprovechen y aprovechen de estudiar y sea un lugar acogedor y donde ellos puedan leer y mi idea de nuestro proyecto es divertirme y recrearte en mi biblioteca esa es nuestra idea que sea algo divertido acogedor y que disfruten eso sobre todo que disfruten de cada uno de los trabajos que aquí en este liceo con alto cariño los profesores le entregamos a ellos para que nos realicen y hacen trabajos muy lindos que merecen ser expuestos bueno eso le quería decir que yo quiero convertir y hacer que los alumnos y los estudiantes de museo se acerquen a los lugares que están así como votados vacíos sin ningún uso y yo quiero lograr que se apunten todos en un lugar acogedor para ellos y para nosotros y los profesores para que ellos se intensiven más a venir como a la biblioteca de los que me dicen